El Sentimiento Martín He tenido en mis manos la suerte de muchos amores Que los vientos un día se llevaron de mi corazón Aunque de la tristeza la vida no se ha terminado La experiencia me dice que esperen que busque otro amor Venga ahora que largo el camino, tú bien sabes quién he sido Yo de ti sé que tienes los ojos tan lindos, tan lindos Que una tarde a mí me enamoraron al verlo tomar Yo de ti solo sé que a mi vida daría ternura Si yo logro que tú te enamores de mí de verdad Yo de ti solo sé que eres libre de quererte y también de olvidar Hoy vengo solo a hablarte de mi vida Oye Martín, salga quien salga, viva nuestro papá Que viva compadre Y piensa que se está pasando el tiempo Siento que tu amor está en mi suerte ¡Qué gran Checho Serrano! Allá en el retén ¡Adiós! ¡Eh! ¡Con cabalitos rojo! ¡Adezantos para ellos! Yo mire en una noche de lluvia si tu no me quieres A un lugar donde pueda robarte de mi corazón Es que un mime como dijo el pupi Yo mire en una noche de lluvia si tu no me quieres A un lugar donde pueda borrarte de mi corazón Quedará mi canta de lloranza de aquellos amores Que me hicieron sentir los momentos más tristes y alegres La gota ya va a ver en aquel tiempo de la novia más querida Y escucharte en la voz Ven a cantar Yo de ti, yo de ti mi amor Yo de ti, yo de ti, yo de ti Solo sé que eres libre Y también te he olvidado Hoy vengo solo a hablarte de mi vida reina Dime tú lo que te cuento y quiero Corazón que tú me quieras Sabes que yo vivo es por quererte Piensa que se está pasando el tiempo Y siento lo que mi amor está sin suerte Eso rola Pienso que se está pasando el tiempo Y siento lo que mi amor está sin suerte Ahí dice Al pulo La bebé El hotel Para acá Puro ok Recuerda ¡Ven! ¡Van! ¡Ven ! ¡Ven! Fé quite Ají ¡Ají! ¡Ven! ¡Ay! Ay, ay amor, 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 ay amor, 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 de la vida Yo iba a buscarte aquel día De un cielo pardo y oscuro Hablarte de mi última pena Confidente y amiga En mi alma nunca moría Las esperanzas del viento Me te hiciera recoger la queja De mi amor en silencio Yo iba a buscarte aquel día Quería desahogar mi pecho Sabiendo que era un imposible Cambiar tu sentimiento Ya mi alma no se aguantaba Tantos recuerdos y engaños Que quiso volar a escondida Y guardar sus secretos Porque el tiempo se robó tu juventud Adiós Decías lo que aquí no pudiste ser ¡Eso sí! ¡Ay, ay, 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 ay! José Alfonso González ¡Sí, gente! Yo sé que ahora estarás En el cielo buscándome a andar Más cerquita de mí Sintiendo cada paso que doy ¡Cuánto te hace vivir! Que tu espíritu puede escuchar ¡No puedo comprender! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no te olvido Te llevo siempre Vive conmigo Aquí en mi mente ¡Sí! Yo no te olvido Yo no te olvido Te llevo siempre Vive conmigo Aquí en mi mente ¡Sí! ¿Quién será ya todos los días? ¡Canta Martín! ¡Cantando a tus seguidores! ¡Que así cantan los hombres! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Comadre Vanessa Meike! La mamá de Natalia ¡Ay, ya! ¡Con cariño! Yo les tengo el regalo Ha ido a buscarlo Lo mismo que el compadre ¡Mira! ¡Oye, canco! Es la Virgen del Carmen Tratando de ser feliz me he vuelto un soñador Buscando en los amaneceres de mi ayer Si no puedo sentir contento el corazón ¿A dónde correrá mi vida? Yo lo sé ¿Qué más esperas en saber? Que no puedo viscarte mal Que un simple nombre que me hagan tus puertas Y tu ventana de cristal Dame las ganas de vivir No juegues más con mi ilusión Vengo sediento de un mundo triste Incomprendido Oye, oye esa mira al arcón de nosotros De lo romántico que estoy Pidiéndote amor, pidiéndote amor De lo rebelde que era yo Nada me quedó, nada me quedó De lo rebelde que era yo Nada me quedó, nada me quedó Nadie Suspirá más que tú Nadie Suspirá más que yo Nadie Suspirá más que tú Nadie Suspirá más que yo A los hermanos Molina A Miguel, a Liceo y a Elber Puro cáñamo ¡Veá! ¡Válenos una caja de gin! ¡Oye muchachos! ¡Para los Augusta! ¡Y sus patios sabateros! ¡Veá! 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 ¡Hoy a la mula! ¡Hay problemas! ¡Hay problemas! ¡Oye! ¡Yancho! ¡Terrano! ¡A mis cacholes! ¡Con gusto! Buscando conseguir Que miren lo que soy El peor En tus sentimientos Sabes bien ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué has visto por ahí? Pregunta cómo estoy La gente No te dice nada Yo lo sé ¿Qué te pueden ellos decir? Checa, no nos preguntes por favor Deja que sufra, que eso te duele Más de lo que me duele a mí Me he vuelto tan sentimental Que el desespero me envolvió ¿Qué es lo que pasa? Contente, brujo No, no me puedo contener Fernando Forero Y de lo romántico que estoy Pidiéndote amor, pidiéndote amor De lo rebelde que era yo Nada me quedó, nada me quedó De lo rebelde que era yo Nada me quedó, nada me quedó Y nadie Suspira más que tú Nadie Suspira más que yo Nadie Suspira más que tú Nadie Suspira más que yo Nadie Suspira más que tú Nadie Suspira más que yo Y de los rebeldes que era yo, nada me quedó, nada me quedó Y el chico que está ahí, veniendo de amor, veniendo de amor Suspiras más que tú, suspiras más que yo 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 Ahora la gente dice Martín Seguimos cantando los dos o canta Martín solo Los dos, los dos Martín solo o los dos Que se escuche una huya los dos Gracias a Dios quiere tanto mi hermanito Suspirame que yo Suspirame que tú Suspirame que yo Suspirame que tú Suspirame que yo Suspirame que tú